Empezaremos expresando este circuito lógico como proposición Para ello recordemos que cuando el circuito es de esta forma en línea Entonces el símbolo que va al medio entre ellos dos es el I Y cuando está de esta forma el símbolo es el O Siempre comenzaremos desde este lado Así que comenzando de acá lo primero que observamos es esta forma Es decir como vemos por acá Entonces el símbolo va a ser O entre el de arriba y el que está abajo A ver acá, ¿quién está arriba? Arriba está el no P, ¿verdad? El no P está arriba así que colocamos primero ese no P Ahora como era de esta forma le corresponde el símbolo O Así que colocamos el O Ahora que viene el Q, o sea lo de abajo Pero lo de abajo también está en forma de cajita podemos decir Entonces como aquí hay más de una proposición Entonces tenemos que colocar mejor un paréntesis Listo, ahora sí Acá ¿Qué le separa a estas dos proposiciones de arriba y de abajo? El O Primero colocamos el de arriba que en este caso sería el no Q No Q O Ahora colocamos el de abajo Abajo ¿quién está? El P y también el Q Están en línea, ¿verdad? Y cuando están en línea se coloca al medio el símbolo I Así que vamos a colocar en línea Pero como son dos con paréntesis entonces Sería P y Q Listo Con paréntesis porque habían dos Ahora cerramos por acá Listo, entonces ya hemos completado todo esto El no P Aquí está O Y todo esto representa a esta cajita Ahora pasamos Por acá ¿Qué viene? En línea está el no Q Como está en línea entonces va el símbolo I El I Y todo esto es como si fuera uno solo Así que le vamos a colocar un corchete grande Listo Ahora sí, viene el no Q Listo Ahora vamos a resolver esto Para resolver esto Siempre empezamos del paréntesis que esté más adentro A ver Buscamos el paréntesis que esté más en el interior Y encontramos a este de acá P y Q Pero como son diferentes no podemos hacer nada Así que ampliamos hasta el más próximo Que sería hasta ahí No Q O P y Q Ahora si nos fijamos dentro del paréntesis Hay un I Y afuera hay un O ¿De acuerdo? Y una de las proposiciones se repite afuera Acá está el no Q Y adentro está el Q Así que podemos utilizar alguna de estas propiedades A ver ¿Cuál utilizamos? Elegimos una donde tenga paréntesis Y los símbolos sean diferentes Y afuera del paréntesis que esté el O A ver Acá por ejemplo Afuera del paréntesis está el O Por acá también afuera del paréntesis está el O Podría ser uno de ellos ¿Cuál será? Otra cosa más Dentro del paréntesis está el Q Y afuera también Pero está con un símbolo diferente Con una negación ¿Verdad? Entonces se diferencian en una negación Así que buscamos En esta primera no puede ser Porque el que se repite adentro del paréntesis Y afuera del paréntesis Es igual En este caso es el P El P se repite Es igual ¿Verdad? Entonces esta no Tiene que ser uno que Que sea diferente En negación Así que Nos quedamos con esto de acá En este caso Tenemos dentro del paréntesis el P Y afuera La negación Así que ¿A qué es igual? Acá dice Primero se coloca El que está afuera del paréntesis Junto con su O Así que Eso es lo que vamos a hacer por acá Colocamos el que está afuera del paréntesis Que sería el NO Q Junto con su O Y ahora ¿Qué viene? Ahora viene el Q O sea La otra proposición La que no se repetía En este caso El que no se repetía Es el P Así que Viene el P Listo Ahora voy a colocar Todo lo demás No lo olviden En estas operaciones Siempre primero Lo que está dentro De los paréntesis O de los corchetes En este caso Hay un corchete Así que vamos a empezar Primero resolviendo Lo que está adentro Adentro ¿Qué vemos? Uno P Uno Q O P Allá Fíjense que por aquí Hay P con P Así que Vamos a asociar O sea Vamos a colocarlos juntos Primero por acá El NO P Lo agrupamos con el OP Y más acá El NO Q O sea Hemos cambiado de lugar Listo Sigue estando Todo exactamente lo mismo Ahora ¿Cuánto será? NO P O P Aquí abajo Hay dos propiedades Que nos pueden ayudar A ver ¿Cuál elegimos? Necesitamos el que tenga O Así que Esta de acá Acá dice que P O Con su negación Sale verdadero Así que Justo está por acá ¿Verdad? Entonces colocamos Verdadero Sería Verdadero O Más chiquito Y ahora viene el NO Q Listo Cerramos Corchete Y seguimos por acá Y NO Q Ahora Seguimos dentro de ese corchete Verdadero O NO Q Acá debajo Tenemos otras dos propiedades A ver ¿Cuál utilizaremos? Acá necesitamos uno que diga Verdadero O Algo Así que Esto no Porque esto tiene el I Así que nos quedamos con esta Una proposición O Con el verdadero Sale el mismo verdadero Así que Acá está Verdadero O Una proposición Así que todo esto se convierte en Verdadero Nada más Ahora baja el I Y baja el NO Q Listo Ahora ¿Cómo sería esto? Ahora sí queremos el que tenga BI Así que Esta ya no Y ahora elegimos esta Dice PI Verdadero Es igual a la misma proposición Así que Acá entonces Verdadero Y Esta proposición También resultaría Esta misma proposición Así que El resultado sería NO Q Fin ¿Qué es lo que se convierte en ¿Qué es lo que se convierte en